Las autoridades de Valledupar lanzaron el plan Navidad Familias Felices para garantizar la tranquilidad en la ciudad y sus corregimientos durante las fiestas de fin de año. Este proyecto contempla el despliegue de más de 700 efectivos policiales, 35 unidades de reacción rápida, 30 agentes de vigilancia privada, 18 unidades de tránsito y 25 miembros del Ejército Nacional. Además de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Migración Colombia. Este año 2024 hemos diseñado una estrategia específica para proteger a las familias, salvaguardar el orden público y prevenir cualquier acto electivo que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de estas fechas significativas. Hemos fortalecido nuestra capacidad operativa con más de 700 hombres y mujeres policías. Este personal estará desplegado estratégicamente en los puntos neurálgicos de la ciudad, zonas comerciales, zonas bancarias, centros turísticos, vías principales y lugares de alta afluencia del público. Varios puntos de esta estrategia. El primero, el compromiso de crear el grupo de operaciones especiales GOES. En este momento está recibiendo una capacitación especial en técnicas de combate urbano y rural que tienen como misión principal garantizar la seguridad y el orden público mediante operaciones que demandan un alto nivel de entrenamiento táctico, capacidad de respuesta rápida, uso de la fuerza. Y actuarán ante situaciones críticas con profesionalismo, respeto por los derechos humanos y minimizando los riesgos a nuestra población. En segunda medida, el grupo Vallenato Son Verde, este grupo cultural policial que tiene una cercanía con la comunidad que van a escuchar ustedes al final de este evento, llevando mensajes de convivencia, paz y prevención a través de presentaciones artísticas. En tercer lugar, estamos hoy lanzando el cartel de los más buscados por los delitos de impacto, como el homicidio, el hurto, acto sexual abusivo. Y estamos dando una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministra información que permita individualización o captura, garantizando siempre la absoluta reserva. Con nuestros aliados principales, las empresas de seguridad privada, Migración Colombia, Secretaría de Tránsito Municipal, estaremos realizando en cabeza de la Secretaría de Gobierno, el plan Avispa, plan semáforos en la seguridad vial, control a establecimientos comerciales, verificación del cumplimiento de todos los requerimientos en materia de venta de licor, evitar el licor adulterado, caravanas por la vida, campañas contra el uso de la pólvora y todo esto enfocado a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.